Pasadas las 22.30 horas de este martes, a la altura del kilómetro 43 y medio de San Rafael, un bus interprovincial proveniente de San Felipe colisionó un ciclista, resultando este último fallecido de manera instantánea producto del impacto. La víctima fatal fue identificada como Enrique del Carmen Berríos Tello, de 71 años de edad, quien se desempeñaba como jardinero. De acuerdo a lo informado por carabineros, tanto el ciclista como el bus circulaban en el mismo sentido y al pasar frente a la fábrica core mecánica, el ciclista que transitaba sin ningún elemento de seguridad ni reflectante, comenzó a zigzaguear lo que derivó en una colisión por alcance. De acuerdo a los antecedentes que concurre personal de la tercera comisaría y de la CIAP, también especializada en este tipo de accidentes, se entablan y empadronan los testigos quienes indican que lamentablemente el conductor de esta bicicleta lo hacía por la vía zigzagueando y sin ningún dispositivo reflectante. Y eso es lo importante también que queremos transmitir, dado que han habido otros accidentes similares. Al llegar carabineros al lugar y corroborar la veracidad del accidente, adoptaron inmediatamente el procedimiento, siendo personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito CIAP de Aconcagua quienes deberán dilucidar las causas reales que provocaron el accidente, siendo parte importante el resultado de la autopsia realizada a la víctima en el Servicio Médico Legal de San Felipe para así confirmar o descartar si conducía su bicicleta bajo los defectos del alcohol. Al revisar las vestimentas del oxiso para verificar su identidad, carabinero se encontró gran cantidad de dinero en efectivo, desconociéndose su procedencia. Está siendo investigado, es que en el momento, en el sitio del suceso personal, al hacer la inspección de las vestimentas para verificar la identidad y los documentos, también se estableció que esta persona portaba más de 800 mil pesos en dinero efectivo, los cuales fueron incautados y remitido por cadena de custodia a la Fiscalía del Ministerio Público. El conductor del bus interprovincial quedó detenido, siendo derivado hasta el Tribunal de Garantía Local en horas de la mañana de este miércoles por cuasi delito de homicidio en accidente de tránsito.